María, ¿sabes qué? Que en tu carla estoy, caminará en el mar. María, ¿sabes qué? Tu hijo Jesús vino a salvar al mundo. ¿Sabes qué? A través de él, tú podrás renacer. El niño que salvaste, será tu salvado. María, ¿sabes qué? Que en tu vida soy, dará la vista al cielo. María, ¿sabes qué? Que con gran poder hará censar la tormenta. ¿Sabes qué? Ella caminó junto a los ángeles. Si no besas con verduras, también besas a gran Dios. Y a tu creador. El cielo verá, el sol doirá, los puertos vivirán. Los mudos también cantarán la gloria del Señor. María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? Él es el Señor de toda creación. María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? Con su gran poder, bendirá a las naciones. María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? María, ¿sabes qué? Es el tierno ser, el Dios de salvación. El niño que hoy abraza es el gran, el gran Señor. María, ¿sabes qué?